La leche materna es el alimento más completo para una guagua durante los primeros meses de vida. Pero, ¿qué hacer cuando una madre no tiene para amamantar a su hijo? Varios países han optado por establecer bancos de leche, una iniciativa que luego de dos décadas busca ser retomada en Chile. En estos recipientes se recolecta y conserva la leche de madres donantes. Estas reservas para recién nacidos son una realidad en varios países. En Brasil incluso hay más de 200. En Chile existieron hasta 1988, pero el miedo a la transmisión de infecciones y del virus del VIH terminó por cerrarlos. Hoy, en el Hospital Sotero del Río, trabajan para retomar la iniciativa. Vamos a retomar esto porque la evidencia internacional señala que sí es un beneficio importante. Y que si se hace adecuadamente, los riesgos se minimizan a prácticamente cero. La falta de estas reservas en nuestro país no ha impedido que la donación se lleve a cabo. A través de las redes sociales son múltiples los anuncios ofreciendo leche materna en el Sotero del Río. Hace varios años operó un lactario. Las madres hospitalizadas pueden extraerla y almacenarla. Hacer un montón de leche estaría muy bueno. No por nada es considerado el alimento más completo para un recién nacido. Los suplementos no igualan el aporte nutricional de la leche materna. Disminuye el riesgo de enfermedades muy importantes. Enfermedades intestinales como es la enterocolitis neutralizante. Enfermedades al pulmón como es la displasia broncopulmonar. También garantiza el crecimiento y desarrollo intelectual de los niños. En el banco de leche de Iowa en Estados Unidos, hace 10 años abrió sus puertas. Aquí cualquier recién nacido que no pueda ser amamantado por su madre puede acceder a este alimento. Me emocioné mucho cuando conseguimos ese objetivo. Fuimos los quintos en la nación en crear un banco de leche. La pequeña Anuela fue una de las beneficiadas. El estrés de su madre ante un parto prematuro provocó que el organismo no produjera leche. Las donaciones nos ayudaron mucho. Es un increíble beneficio contar con acceso a algo como esto. Antes que ella consumiera leche, no podía respirar bien. Estaba todo el tiempo incómoda. Pero con la leche materna todo cambió. Bancos de leche exclusiva para niños prematuros, en donde las donaciones pasan por una estricta selección antes de ser almacenada. Haciendo una selección adecuada de donantes y una pasteurización de la leche materna, el riesgo prácticamente no existe. El 9 de abril ingresó al Congreso un proyecto de ley que busca defender la lactancia en público. También promueve la creación de las reservas de leche, porque si bien no hay decreto que estipule su prohibición, tampoco están autorizados. Tal como hay personas que necesitan trasplante de sangre, hayan niños o niñas que, sea por razones médicas, necesiten no leche sustituta de esas de tarro, que además valen una fortuna, sino leche materna real. La idea es facilitar este trámite, un poco lo que se llamaban las nodrizas antiguamente, el que esto también pueda ser incorporado como una práctica. Una propuesta que paralelamente también está siendo analizada en el Ministerio de Salud. Hay mucha evidencia, hay mucha experiencia de buenas prácticas, y por lo tanto estamos en condiciones de reestudiarlo. Un estudio que podría permitir que luego de dos décadas un banco de leche vuelva a abrir sus puertas en Chile, uno de los pocos países en Sudamérica que actualmente no cuenta con esta reserva.